Luego de decenas de quejas por descuido con los recursos del ejército, Uncabo recibió esta semana el primer gesto de los investigadores. El procurador militar nunca abrió ningún proceso por sus quejas y ahora lo investiga la Corte Suprema por prevaricato. Este sargento activo del ejército asegura que durante los últimos cuatro años ha denunciado actos de corrupción en unidades militares a las que ha sido asignado. El no pago de bonificación de soldados regulares, alquiler de maquinaria en Florencia, Caquetá. Le hizo llegar al entonces procurador delegado para las fuerzas militares sus versiones sobre supuestos actos de corrupción, pero el funcionario no hizo nada. El procurador en ese entonces, el delegado para las fuerzas militares, el doctor Eduardo Campos Soto, decidió archivarme esta investigación. Del alquiler de maquinaria pesada también el señor la archivó. Maquinaria pesada que yo mismo vi trabajando allá en Florencia, Caquetá. Ahí está la cama baja del ejército dando reversa en el momento de que descarga la máquina para que trabaje en el lote. Dice que se cansó de esperar que los oficiales y suboficiales que él denunció fueran sancionados y por eso actuó contra el procurador. Yo denuncié al procurador Eduardo Campos Soto ante la Procuraduría, ante la Fiscalía, ante estos entes para que investigaran estas situaciones de este señor. También coloqué una queja por persecución laboral contra mi persona, también la archivó. Un fiscal delegado ante la Corte tiene en su despacho la misión de investigar, por prevaricato por misión, a Eduardo Campos Soto, quien salió de la Procuraduría hace tres meses. Él es el mismo a quien en 2013, un general del ejército investigado por la Procuraduría, le prestó un helicóptero Black Hawk para que paseara con su hija y su yerno. Campo fue mencionado en las investigaciones por el carrusel de las pensiones. El sargento que lo denunció dice que ahora lo denuncian a él. Por salir al frente y informarle al ejecutivo, al segundo comandante del batallón, Peronelo Espina, al señor Mayor Mora, que estaban prohibidos los descuentos a los soldados. Que tenían que cancelarle la devolución de alimentos. Por eso me aperturaron investigaciones. Blanco cree que por sus afirmaciones podrían retirarlo del ejército. Aún guardo la esperanza de que mis superiores me apoyen. Me apoyen y se combata la corrupción de una vez por todas. El ex procurador Campos Soto declinó a hacer comentarios en Noticias Sonó.